hola cómo están Hernán Acevedo por acá les saluda y aprovechando que tengo este motor aquí no operativo y que no hay mucho ruido quiero mostraros algo que muy pocos han visto este es el fan que produce el empuje sí y ahí adelante se ven los estatores que esos estatores son los que redirigen el flujo para los compresores son los que le dan el ángulo perfecto para que se vayan a la cámara de combustión por aquí por detrás es donde tenemos el aire el aire secundario que es el que sale por esta parte y por aquí es el aire primario que esas son las turbinas cuando se mueven esas turbinas esas turbinas son las que hacen que se mueva toda la maquinaria de adelante entonces por aquí por este lado tenemos aire primario y por aquí por este lado tenemos el aire secundario solamente pasaba por acá para mostrarles y aquí adentro simplemente ahí se ves como una tobera de escape de la parte interna de las balineras entonces nuevamente aire primario por perdón aire secundario por acá aire primario por aquí y ahí les tengo este nuevo vídeo pues para unos rapidito para mostrarles en realidad estas con estos componentes que son poco fáciles de ver nuevamente los álabes del fan n1 los estatores que no se mueven y atrás está el aire primario y secundario de bueno espero les haya gustado hasta luego de bueno